Todo arranca con la apertura a cargo de los alumnos quienes llevan adelante el encendido del fogón para avivar un año más el fuego que se inició décadas atrás. Nuevamente se contó con una importante convocatoria de público durante las dos jornadas para compartir esta actividad tradicional del nivel secundario del Instituto Nuestra Señora de Itatí. Un proyecto institucional que se inició a fines de la década del 60 y que cumplió 55 años de vigencia en la comunidad porque por sus características dejó de ser solamente un evento del INSI sino que es una de las actividades características dentro del municipio. Durante varios meses los docentes y los alumnos con la ayuda de los padres y otros colaboradores trabajaron en la organización del fogón. Una preparación que además de la parte aúlica y que integra a distintas áreas educativas trasciende y se realiza con el objetivo de compartir entre los alumnos de los diferentes cursos y así ir concretando las metas fijadas. Entre ellas la construcción de las chozas típicas y funcionales que adornan el patio del instituto durante las noches del fogón acompañado por la vestimenta tradicional que los estudiantes enseñan en las veladas. Y a esto se agregan las comidas típicas en cada una de las chozas donde también participan padres y amigos colaborando en las ventas. Se trata de un espacio compartido y familiar y que continúa manteniendo la esencia de aquellos primeros fogones estudiantiles. Los alumnos también se capacitan en carpintería en una actividad integrada con la EPEC 14 con el fin de construir las chozas. Junto a la Expo Contable es el evento más significativo de la institución. El fogón fue creciendo con el correr de los años pero continúa manteniendo vigente los valores con los que fue creado y además se transformó en uno de los acontecimientos estudiantiles de mayor convocatoria en la provincia. Un intenso trabajo en el acopio de los materiales, en el diseño y armado de las chozas así como en la preparación de los números artísticos a cargo de los alumnos se ve plasmado en las dos noches que se presentan al público que concurre de distintas localidades. Este año el fogón criollo estudiantil fue nuevamente declarado de interés municipal y de interés provincial declaraciones que fueron entregadas por el intendente Alejandro Arnold y el diputado provincial Isidro Duarte. Para esta ocasión los alumnos de primer año presentaron la choza El Comienzo y el número artístico en alusión a la Pachamama. Segundo año tuvo su choza y su número artístico alusivo a la leyenda del Sausel Llorón. El tercer año edificó la construcción típica con el nombre de Retratos de Mi Tierra y presentó el número artístico El Sueño del Pintor. Los alumnos del cuarto año llevaron adelante la temática de la Prometida y el quinto año construyó la choza en nuestra última concurrencia y presentó el número artístico La Leyenda del Caraú. Todo esto se complementa con la presentación de artistas invitados de Capiobí y la región. Una de las características del fogón es la elección de la donosa y el paisano que representan a los distintos cursos. Este año la distinción fue para los estudiantes de cuarto año Luján Ruch y Franco Villalba y la choza, la prometida de cuarto año, también fue la elegida como la mejor en esta edición en base a la designación del jurado elegido para evaluar el trabajo realizado por los estudiantes. Más allá de los ganadores puntuales, se apunta a la sana competencia y al objetivo de mantener los valores de tradición a través de esta actividad institucional que en esta oportunidad celebró sus 55 años.